Buenos días para todos, profesor Hernán Lisi, bienvenido, gracias por acompañarnos en el estado de la empresa y queremos, profesor, que primero nos hable de la importancia del partido de este domingo y de la forma como ha preparado ser a los jugadores para encarar este compromiso. Buenos días. Y creo que dentro del rango de la importancia es uno de los partidos más importantes y determinantes en cuanto a las aspiraciones que podemos tener para seguir con esperanzas para luchar dentro de los ocho. Me parece que logrando el triunfo acá en casa, primero nos daría la tranquilidad de ganar acá en casa después de mucho tiempo y de lograr acercarnos a un pelotón de equipos que está muy apretado y que está mucho más cercano a los ocho. Esa es la expectativa que tenemos, que es muy alta, más allá de esa necesidad imperiosa los jugadores tienen que prepararse de la misma manera para cualquier situación pero asumimos que es un partido con gran responsabilidad y prácticamente determinante en algunas cosas. Preguntando a Pablo Fernández de La Paz. Buenos días. Buen día. Hoy a las cinco o seis de la tarde decían que han perdido inscripciones extraordinarias en Limayor. ¿El 11 Cárdenas va a inscribir al jugador? ¿Ustedes saben bien desde el tema? No, Waldo. No hay posibilidad de inscripción de ningún jugador porque realmente hay una situación presupuestaria que no se puede salir y realmente el equipo fue conformado en un principio para que sea este el plantel. Así que más allá de que en algún momento y a través de algún resultado pueda surgir alguna urgencia de inscripción realmente no va a suceder eso. Pero usted habló esta semana sobre el tema, usted habló con los directivos de la Nava sobre el tema o eso estaba descartado en el COVID-19. No, no había... A ver, la charla esta sucedió por una cuestión de necesidad particularmente en algunos lugares pero hay una situación que en junio nosotros recibimos a ciertos jugadores y el presupuesto se vuelve a incrementar por el recibimiento de esos jugadores entonces no se va a poder acceder a eso entonces entendimos esa situación y quedó solamente en una charla. Preguntamos a Darío Monarco del Corrido Deportivo. Profe, buenos días. Buen día, Juan. Bueno, José Ramírez vuelve a la principal acostumbramente a la otra izquierda Gómez pasa a la izquierda a la derecha Sinisterra, Romero, modificaciones, movimientos tácticos ¿ha vuelto a mover a tocar el equipo? Lo de Romero es por la situación de... La costa a Sinisterra es la primera opción muy válida para nosotros y encontramos en esa nueva composición defensiva esperamos encontrar solidez, mucha determinación, mucho orden eso es un poco la idea del cambio de nombres encontrar un poco el orden en las individualidades en el posicionamiento defensivo. Pregunta Martín Alonso Henao de Tarantela Deportivo. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Buen día. Dos intrusiones. Una, ¿usted siente que los jugadores lo respatan? ¿Usted siente que los jugadores le han copiado el mensaje desde lo táctico y desde lo futbolístico? Gracias. Yo veo una gran predisposición de todos los jugadores nosotros tenemos en algunas situaciones problemas individuales que nos deparan resultados adversos como fue el otro día pero el respaldo lo puedo sentir en el latir del vestuario en la comunicación, yo soy de creer extremadamente en todos los jugadores independientemente de la decisión que uno tenga después en la conformación del once así que de ese modo hay una tranquilidad y una armonía de mi parte hacia ellos importantísimo y la parte táctica, le vuelvo a repetir hay situaciones individuales que a veces oscurecen todo el trabajo colectivo nosotros tuvimos un partido controlado hasta la expulsión de Óscar Stupiñán y después de eso se sucedieron dos o tres situaciones muy puntuales de errores que nos catapultaron en la derrota pero más allá de eso convivió siempre con la tranquilidad de saber que es un grupo que se esfuerza al máximo yo estoy convencido que vamos a ser uno de los equipos que esté dentro de los ocho así que no corro con ninguna situación con respecto a eso Pregunta a Licea de Escapié de 93.1 de Coro Yo entiendo que hay situaciones externas e imponderables que uno no puede manejar entiendo que el trabajo la actitud hacia el trabajo el reconocimiento de errores son todos factores de crecimiento entiendo esto como que es una situación que se da muchas veces en el fútbol y que uno tiene dos dos maneras de tomarla una viendo fantasmas que en mi caso donde no los hay y otra sabiendo escuchar tomando las cosas que le hacen bien las críticas que hacen bien asumiendo responsabilidades y después determinando que hay un hay un tiempo de eso y que hay otro tiempo que es de puertas adentro donde uno no puede perder la identidad entonces cuando la sumatoria de todas esas cosas dan un hecho positivo me parece que todo es bueno yo creo que cuando uno pierde de cierta manera tiene que ser analítico y saber resolverla y absorber y a través de eso crecer entonces yo no creo que haya una situación externa que condicione ningún andar para mi eso es mentira ninguna situación externa condiciona ningún andar nosotros queremos ganar como toda la hinchada como toda la gente de Manizales independientemente de la jerarquía en ninguna situación previo a un partido Pregunta a Cristian Hernández del almuerzo que tuvo este alterado Buen día Buen día Sin animo es de desestabilizar pero los números son muy claros el equipo suma a ver al 9.27 lleva 6 meses sin ganarte local ¿Usted se ha planteado alguna posibilidad o alguna alternativa diferente a su continuidad en los de Caracol? No Cristian ya te la contesté varias veces yo no me planteo ninguna situación entiendo esto que es trabajo así que igual te contestaría cuando nos tocó alguna sedilla de victorias o cuando nos tocó conformar el plantel para mi no independientemente de la realidad de los números no me aparto de la responsabilidad para nada la asumo y esta es la realidad que hay pero en ningún momento me planteo salirme y esquivarme de la responsabilidad para nada Mauricio es un equipo de hoy pero buen día a propósito de ese tema de números suena un poquito como lo que acaba de decir en Cristian pero si el equipo logra sumar los puntos frente a Pionengo llegará a 2 y dijéramos que la idea de clasificar estaría muy cerca de la media que serían 15 cada 10 partidos ¿eso le pone algo más al partido del domingo? piensa en esa situación no pasa por su cabeza eso ¿cómo miran ese tema de puntos y de poder llegar a la cifra que le dicen que son 30 para poder llegar a los dos? si hay una situación muy particular con el partido independientemente que uno no tiene que sobrepasarlo del valor que tiene el partido y del modo que tenemos que enfrentarlo seguramente sabemos que es un partido importantísimo para nosotros por el modo que llegamos por el momento que llegamos por la localía por las ganas que tenemos de ganar de local si todo eso nosotros lo transformamos en nervios y en apuros seguramente el que va a resolver muy pronto el problema va a ser el rival entonces más allá de todas las necesidades que en algún momento se pueden transformar hasta en desesperación por un montón de situaciones externas tenemos que saber manejar los momentos plasmar el juego dentro de la cancha en ciertas situaciones y tratar de ganar porque eso es lo que necesitamos y sabemos que el partido es de suma importancia e interés para nosotros pregunta Juliano Orozco de Cerro Sintagón técnico buenos días buen día se acaban las excusas se acaba el tiempo el tiempo corre es muy rápido los partidos que nos quedan como cambiarle a los jugadores dentro del terreno del juego esos momentos tan tristes que se viven cuando se pierden tenemos dos encuentros con el mismo equipo donde se saca un solo punto y mirando hacia el futuro el tema de este primer torneo como cambiar a los jugadores dentro de la cancha reconociendo que dentro del equipo de las otras organizaciones hay una buena nómina y un buen jugadores y como hacer para eso primero y principal nunca hubo excusas lo que usted me pregunta yo jamás me excusé de nada jamás soy responsable de todo lo que hace el equipo y de las realidades el cambio uno lo trata de dar en el día a día y la sumatoria de esas cosas más allá de situaciones particulares futbolísticas dentro del campo de juego hay situaciones emocionales diferentes momentos de llegada de los jugadores necesitamos que todo eso vaya creciendo y necesitamos sumar triunfos para poder clasificar de cara al futuro soy bastante de vivir el hoy de saber lo que necesitamos hoy así que me parece que eso es una mirada mucho más lejano pero le vuelvo a repetir no hay excusas de ninguna índole jamás creo que usted me haya escuchado excusarme entonces le vuelvo a repetir soy el único responsable de esto y lo asumo con total normalidad buen día ¿cuál es el momento de que el jugador que la decisión nos está esperando o que ha creado un buen imagen y que se ve buenas soluciones va bien eso me parece ¿no? si va muy bien Jesús ya está trabajando sumando minutos de fútbol nosotros tenemos las situaciones que hay que ir llevándolos de a poco porque tenemos los campos muy pensados debido a las últimas inclemencias del tiempo entonces hay que ser cautos con él porque es un jugador que tiene un ímpetu impresionante y a su edad es muy difícil que el jugador sea objetivo en cuanto al cansancio y demás cosas entonces podemos cometer los errores de volver a caer en una recaída ¿no? y realmente esa no es la intencionalidad es un jugador que seguramente va a ir ganando minutos de juego y que ya está recuperado de su lesión totalmente pero después de eso hay una apuesta a punto que lleva su tiempo valga la imagen de Falcao yo digo que un jugador que ha logrado una recuperación en un tiempo importantísimo pero la apuesta en escena después demora otras situaciones y es muy difícil decir en tiempo exacto cuando va a ser la apuesta en escena de Marimón hoy viene bien y viene su mandaminutos Profesor dos preguntas la primera es que se va a llegar ya a usted el equipo va a llegar ya a la mitad del problema ¿por qué cree usted en el momento cuál es un argumento potente porque no ya podemos regularizar la campaña como digamos todos estamos esperando y quería preguntarle le hubiese un trabajo específico con Dani porque va muy bien pero finaliza muy mal la pregunta es ¿lo hubo es maduro realmente corrido y corrido y fácil esas fragilidades que traen en la misma formación como el hino en cuanto en cuanto a la regularidad Ovaldo la verdad que es es un ítem que necesitamos encontrar todavía no lo hemos encontrado pecamos individualmente de errores muy groseros que nos deparan estar fuera del partido muy rápido con un esfuerzo muy grande de lo colectivo en errores groseros individuales realmente quedan afuera cuando uno tiene la situación de enfrentar como en este caso a Junior en dos partidos seguidos necesita minimizar eso y realmente nosotros no hemos podido minimizarlo muy por el contrario creo que en el segundo partido lo hemos acrecentado entonces cuando a través de situaciones individuales nos nos convierten en seis goles es muy difícil entonces necesitamos independizarnos de ciertas cosas y asumir responsabilidades y saber que cada jugador en la cancha tiene una responsabilidad importante el defensor el mediocampista y el atacante independientemente de que se juegue en conjunto y en cuanto a Dani es un jugador de una potencia muy grande es un jugador que tiene desequilibrio por banda pero la finalización todavía debe corregirla y él lo asume y cuando un jugador de la madurez de él o del mismo Michael o de Romero interpretan eso y lo quieren ejecutar realmente uno se siente muy bien porque no han perdido el espíritu a Mateo esto que uno tanto les propone a los jugadores que sigan teniendo entonces es una alegría poder ayudar a que el jugador siga creciendo y en Dani Cure sucede eso quiere seguir creciendo Casi siempre cuando las situaciones son adversas en el equipo del fútbol los técnicos echan mano a la mejor experiencia y parece porque más que por sorpresa si hay otros hombres que tienen la experiencia mejor y no van a estar casos particulares José Luis Moreno Alcatraz García el rendimiento por donde pasa el rendimiento de ellos José Luis rastraba lo de la lesión y Alcatraz arranca bien pero se diluye yo realmente creo que independientemente de la edad que pueda tener el jugador y del aporte que pueda tener en el vestuario que es importante hay momentos de los jugadores que pueden ser para estar y hay momentos que pueden ser para no estar yo soy de los que cree que el jugador tiene que tener una confianza pero después hay un tiempo donde cuando se atenta contra lo colectivo es muy difícil el sostenimiento entonces creo que preservar al jugador hacerlo respirar volver a hacerle sentir que ganarse un puesto es muy válido y muy bueno me parece que ahí el jugador vuelve a crecer independientemente de los nombres y de las edades yo creo en el jugador y en el momento del jugador que está bien yo creo que José Luis no está bien tiene una irregularidad muy marcada y bueno me parece que lo mejor para el equipo es que él no participe y lo de Gilberto es un jugador que venía de una irregularidad en cuanto a participación de partidos muy importantes tiene situaciones emocionales que muy difícilmente la gente pueda tener acceso a ello entonces bueno hay una puesta en escena donde también la debilidad defensiva está esa participación y me parece que más allá del aporte que él pueda tener en el vestuario no es el momento puntualmente en este partido para que él participe de inicio bueno hay una situación que yo no puedo determinar que son los informes que uno puede tener el plantel en cuanto a lo presupuestario yo le comentaba a Osvaldo fue diseñado y el acceso a nuevos jugadores no puede ser una opción en el hoy esta es una realidad la inscripción son para jugadores libres esta es una realidad independientemente de las ganas que pueda tener el jugador el asesoramiento legal por una cuestión de leyes está más allá de las ganas que pueda tener él o que pueda tener yo entonces hay una realidad que es la inscripción de jugadores libres y seguramente se estará trabajando para ver si se puede o si no se puede pero queda independiente de las ganas que podamos tener le vuelvo a repetir él puede tener la idea y yo también pero queda solamente en eso hay una situación que es legal y que no se puede pasar por encima de eso tenemos un enfoque tuvimos que corregir mucho de lo nuestro tenemos un enfoque más puntual en lo que tenemos que dar nosotros y realmente seguramente las situaciones del rival las estará manejando el técnico así que no puedo enfocarme directamente en eso tenemos demasiado como para corregir nosotros Profe tuve la posibilidad hace poco de observar el video de un partido del equipo sub-20 en lugar contra el Departivo Cali por lo que uno ve que usted trabaja aquí en la semana y por lo que sabemos que también está intentando interpretar Hermey Duque en las divisiones menores ahí se nota mucho más que el estilo de juego que el modelo de juego está funcionando ha costado más arriba cuesta más con el profesional que el jugador joven lo absorba como analizar esa situación que ya se note mucho más abajo lo que pasa que me parece que toda todo nacimiento hace una idea cuanto antes se ejecute en los chicos es mucho mejor por la absorción hay un montón de situaciones que la idea de juego interpreta que los chicos al tener la valentía y la necesidad de querer demostrar se la ejecutan cuando se llega a primera a veces por los temores por los resultados es más difícil que el jugador las ejecute y ante la menor la menor equivocación el jugador prefiere lo antiguo al cambio independientemente que lo antiguo haya sido mejor o peor el cambio en toda situación de la vida a veces trae miedo y necesita de triunfo como para decir esto sí es lo que corresponde yo realmente no pienso así y creo que cuanto antes se ejecute en cuanto a la edad de los juveniles va a ser mejor y va a ser mucho más importante para el club para que después ejecuten porque el jugador llega con un recorrido importante con mucho tiempo ejecutando esa idea y ya da muestras de ciertas cosas que uno no tiene que hacerlas interpretar acá y donde el miedo ya no juega porque el miedo ya no juega un papel porque lo trae prácticamente en el ADN entonces es muy importante que la interpretación de un modo de juego sea a partir de edades tempranas yo creo que cuando un jugador inicia en juveniles sería muy bueno esa esa es inculcar ideas independientemente de lo que sea pero el inculcar ideas el formar el ejecutar el el pasar de preguntar cómo salió la categoría a a preguntar cómo ejecuta cada chico me parece que ahí está la formación independientemente del resultado que obtengan en las categorías por supuesto que a través de eso se enseña a ganar y eso es muy importante para los chicos porque la competencia cuando empiezan a competir y cuando empiezan a sentirse fuertes también empiezan a crecer en lo emocional empiezan a asumir riesgos responsabilidades me parece que todo conlleva un tono gracias a ustedes